Hello por aquí, el día de hoy vengo un tema de algo que me gusta mucho y es un top 5 de películas que jugarán con tu mente El tema con estas películas es que estas películas llegan de alguna manera a tu cerebro a quedarse ahí Son literalmente esas películas que cuando vas al cine y vas con otra persona de la nada no puedes evitar comentar como que ¿Tú te imaginas si esto fuese así? La realidad fuese de esta manera ¿Tú te imaginas tú ser ese actor protagonista? Exactamente eso Y que no solamente lo dejas hasta ahí, sino que te vas a tu casa Entonces empiezas a averiguar un poco en tu celular sobre cómo sería si tú hicieras lo mismo que esa película y esas cosas Todo lo que juegue con tu mente es lo que te voy a mencionar en este momento con este top 5 Número 5 En el quinto lugar tenemos Get Out, mejor conocida en español como Huye Una película de Universal Pictures que fue estrenada en enero del 2017 Esta película en particular juega con tu mente de una manera muy peculiar Esta es la historia de Chris y su novia Rose que han llegado al momento de conocer a sus suegros O sea, los papás de Rose Ella lo invita a pasar un fin de semana en el campo Y pues al principio Chris empieza a notar un comportamiento un poco más extraño de lo normal En todo el alrededor Pero mejor los dejo viendo el trailer porque esta película es buenísima Sinc into the floor Sinc Oh no Don't waste your strength, don't try to fight it ¡Suscríbete al canal! En este cuarto lugar tenemos Shutter Island, basada en la novela homónima escrita por Dennis Lehane. Shutter Island nos traslada a 1954 y nos presenta a Teddy Daniels, que es Leonardo DiCaprio, un agente judicial que se dirige, junto con su compañero Chuck, que es Mark Ruffalo, a una pequeña isla donde está situado un hospital psiquiátrico en el que se internan a los enfermos más peligrosos. El motivo del viaje es la misteriosa desaparición de una peligrosa paciente. cuya fuga tiene desconcertados a los encargados de la institución. Nada más llegar a la isla, Daniels, quien esconde la verdadera razón de su implicación en este caso, descubre que no será fácil encontrar a la mujer. Y aquí se desarrolla la historia. Lo que está pasando aquí es malo. Lo que tenemos que preguntarles algunas preguntas, ¿ok? ¿Sabes lo que el miedo hace a la mente? Corrodes lo, arrastes lo. ¿Esto es un juego? ¡Eres un rato increíble! ¿Quién ha hecho esto a ti? ¿Estás moviendo de algún lugar? He construido algo valioso aquí. No me voy a dar a la lucha. ¿Qué es lo que si estuvieras mirando a ellos, estuvieras mirando a ti? Ahora nos han jugado. ¡Sí, no! Déjame ver tu cara. ¡Déjame ver tu cara ahora! Número 3 En tercer lugar tenemos The Invitation, o en español, La Invitación. Esta la puedes encontrar en Netflix, de hecho, ahora mismo. Esta película te va a hacer sentir un poco identificado, ya que trata todo este tema de los cultos, y ustedes saben que es un tema muy caliente ahora mismo. Tiene su suspenso, tiene su terror, y yo se las recomiendo. Es importante estar en esa jornada con las personas que te amas. Todos, este es mi amigo Pruitt. Bars on the windows and no? Security, safe. You've been acting so suspicious of our hospitality. Well. Jesus. Has he been like this a lot? So agitated. How has he been handling things? He can be self-destructive. I think he's doing the best he can. Something doesn't feel safe here. We don't see you for two years, and then all of a sudden, we get invited to this lavish dinner. En segundo lugar, les tengo que mencionar esta película, porque cuando salí del cine, quedé con la mente loca. Se llama Us, en español, Nosotros. Se trata sobre esta familia que va a vacacionar tranquilamente a un lago, cuando de repente empiezan a suceder cosas extrañas, por supuesto. Es una película que juega con tu mente. Pero las cosas extrañas que suceden es que ellos se encuentran con estos intrusos que tienen similitudes a ellos. Entonces, como yo no quiero hacerles un spoiler, mejor les dejo el tráiler para que vean de qué estoy hablando. ¡Gabe, got a boat! ¡Come on, Daddy! ¡Ha, ha! He's kidding, right? He's not kidding. Hey, I think it's vodka o'clock. Oh, yeah. Where's Jason? Jason? Jason! Where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me, and I'll keep you safe. There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Hi, can I help you? Zora. Put your shoes on. If you want to get crazy, we can get crazy. What are you people? It's us. They look exactly like us. They think like us. They know where we are. We need to move and keep moving. They won't stop until they kill us. So we kill them. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Así es. Nada más y nada menos que Inception es mi número uno. Esta película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio definitivamente te deja la mente volando. Y es que, si la viste en el cine y la vuelves a ver en tu casa, es de esas películas donde siempre vas a encontrar detallitos que quizás no viste la primera vez o la segunda o la tercera o la cuarta como yo. 100% recomendada. Y es que, si la viste en tu casa, y es que, si la viste en tu casa, y es como yo llegué. Dreams feel real while we're in them. Es solo cuando nos despertamos que nos percebemos que algo es realmente extraño. No, 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 no. This is your responsibility. You are not prepared for this. My dreams collapsing. I have it under control. I need to see out of control. Todas estas películas llegan por alguna razón y literalmente hacen una explosión en tu cabeza y llegan para quedarse. Por ejemplo, si yo tengo que elegir una, una, solamente una. Esto me cuesta un montón. Tiene que ser Inception. Inception es una película, como ya mencioné, la actuación magistral de Leonardo DiCaprio definitivamente te deja pensando si tú pudieses ser tu propio arquitecto de tus sueños. Tú te imaginas como que creando este lugar, primero que todo. Luego, añadiendo a la gente, porque encima son personas que no conoces, pero que has visto por ahí, entonces las tienes que agregar. Es como que una manera de jugar con tu mente que... Pero I love it. I love it. Yo soy de esas que soy fan de todas estas cosas y en realidad me fascina. Yo quiero saber cuáles son las tuyas, así que déjame saber aquí abajito. Y recuerda suscribirte para poder siempre estar conversando sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de series y películas. Nos vemos la próxima.